Muy buenos días, estamos de nuevo este grupo de mujeres de Fraternidad Cristiana del Salvador, trayendo una palabra para las madres y también esa intercesión por las peticiones que ustedes nos envían para ponerla delante del Señor. Vamos a tener una pequeña reflexión y vamos a leer en el libro de Colosenses 3, versículo 13, dice así la palabra del Señor, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es conocido de todos que cuando nos relacionamos con otras personas, hay situaciones que pueden estorbarnos, pueden dañarnos, herirnos, resentirnos, porque no somos perfectos, ninguno de nosotros ha llegado a la perfección y tanto nosotros como los demás causamos a veces algún daño en los demás, pero la palabra nos enseña a cómo sobrellevar las situaciones en la vida diaria y esto no sólo sucede fuera de nuestra casa, sucede con nuestros esposos, sucede con nuestros hijos. De repente nos damos cuenta que hay circunstancias que nos están afectando, están dañando nuestro corazón, nuestras emociones, pero tenemos el consejo de la palabra y la palabra nos dice esta mañana soportar y esto nos está indicando, cuando nos habla de soportar unos a otros, nos está diciendo precisamente eso, van a haber circunstancias en las que tú estás llamada a soportar, a tolerar muchas cosas, cuánto más cuando se trata con nuestros hijos. Llegan a una edad y desde pequeños están bebés y los bebés hacen berriches, crecen, hay rebeldía, crecen, hay situaciones que nos hacen contender, pero como madres debemos de venir a la palabra y saber que cuando llegan esos momentos que nos dañan, pensamos o decimos, pero cómo me puede decir eso, tanto que lo amo, tanto que lo quiero, me sacrifico, hago esto, hago lo otro y me responde de esta manera. Pero así es la vida del ser humano, nosotros mismos podemos hacerlo, decir cosas que dañen a otros y debemos de saber que con la herencia de pecado que traemos van a suceder cosas semejantes, pero la palabra nos está enseñando y nos está diciendo que debemos de soportar, pero también no nos deja solo soporten, aguántense, sino que nos está diciendo cómo debemos hacerlo. Ahí en el mismo versículo 13, dice y perdonando unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, qué es lo que sana nuestro corazón, qué es lo que nos ayuda a sobrellevar estas, estas heridas, estos problemas, dice perdonándonos, pero nos dice de la manera que debemos perdonar y dice de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Cuando hemos conocido al Señor Jesucristo, hemos conocido que pecábamos, pero Él en su amor nos llama, nos limpia, nos ama, nos hace sus hijos, sus herederos y no viene a reprocharnos porque aquello que antes hicimos pecando, porque lo hicimos, no nos lo reprocha, sino dice vengan a mí, nos llama a Él y nos promete darnos una nueva vida y esto de soportar es el proceso de caminar en la vida nueva en Cristo Jesús. Por eso, pero nos llama y nos dice antes del versículo 13 en el 12 nos dice cómo hacerlo, vestidos pues dice, como escogidos de Dios, santos, amados, tenemos que recordar que Él nos ha amado, Él nos ha santificado, que si estamos en el Señor y perseveramos con Él, es por ese amor que Él nos ha tenido, es por ese perdón que Él nos ha brindado, pero también nos dice de entrañable misericordia, Dios tuvo misericordia con nosotros, también nosotros debemos dar misericordia. y dice de benignidad, de humildad, debemos de desechar el orgullo y procurar en el Señor, ser humildes, para no responder a esa con enojo, con ira, con palabras que van a herir de nuevo a los demás, para no rechazar, cuando rechazamos, ese es un ir y venir de palabras, de heridas y debemos evitarlo, amando a la manera que el Señor nos dice con mansedumbre, con paciencia, esas son las palabras en las que como madres, como esposas, como amigas, deben preocuparnos en el sentido de hacerlo como el Señor nos manda, buscar la paciencia, buscar la humildad, buscar la mansedumbre, porque es para cada uno de nosotros y porque los demás no lo hacen, esa es cuenta del Señor con ellos, que cuando nosotros como mamás lo logremos, lo consigamos, nuestros hijos van a ver que no somos las mismas gritonas, que no somos las mismas que les damos con la chancleta que encontramos, con la escoba que estamos usando, ellos van a ver que hay algo diferente en nosotros, son una herencia, son algo precioso nuestros hijos, dado del Señor, por esa manera debemos cuidarlos y debemos buscar la manera de cómo tratarlos, cuando ellos fallan, cuando ellos dicen o hacen cosas que nos dañan, el perdón debe estar para con ellos, el consejo, la armonía, que ellos sepan que aún cuando hemos reaccionado mal, los amamos, verdad, entonces debemos estar en el consejo de Dios para cortar aquellas palabras, aquellas heridas de que el dime que te diré, no debemos darle seguimiento a ese proceder, debe estar el perdón, porque hay muchas, cuántas madres dañadas en su corazón, quizás en estas fiestas, en esta celebración del día de la madre, madres lastimadas, que tal vez dijeron, mejor no me diera un regalo, pero no me dijera lo que me dice, pero de nosotros debe estar el perdón para con ellos y Dios se va a encargar de cambiar esas actitudes, entonces ya no va a ser solo el regalo, va a ser una nueva actitud, porque le hemos dado el espacio a Dios para que obre en ellos, con el ejemplo de obedecer esta palabra, que dice con misericordia, con benignidad, con humildad, con mansedumbre y con paciencia. pidámosle al Señor la gracia, leamos su palabra y digámosle Señor sana mi corazón, yo perdono, pero ayúdame a ser humilde, misericordiosa, tener benignidad y de esa manera, como dice el versículo 14, sobre todas estas cosas, sobre todas las circunstancias que puedan darse, vistámonos de amor que es el vínculo perfecto y mire lo que va a suceder y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamada en un solo cuerpo y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándoos unos a otros, en toda sabiduría y mire lo que dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Tenemos que leer, mire el consejo, la palabra de Cristo debe abundar en nosotros, tener el gozo que solo el Señor da, dice con cánticos, con salmos, ¿por qué? porque la palabra es la que va a transformarnos en esas madres que nuestros hijos necesitan, en esas madres que vamos a dar el consejo a otras cuando hayan situaciones semejantes. Así que el llamado es aprendamos a soportar, aprendamos a perdonar, aprendamos misericordia, aprendamos la paciencia. en el nombre del Señor, ya nos dijo la palabra cómo hacerlo, así que queremos bendecirte en esta mañana y decirte si has tenido diferencias, si has tenido problemas, si te has sentido herida, dañada en tu corazón, el perdón va a traer esa sanidad. Recuérdate que nosotras mismas fuimos hijas, hicimos lo mismo quizás con nuestras madres, pero ellas nos perdonaron, nos amaron y si no fue así también otorguemos el perdón a nuestras madres para que haya sanidad y podamos ser esas madres que necesitan nuestros hijos, esas madres que Dios desea, que Dios necesita para hablarle a otras mujeres. Vamos a orar en esta mañana. Si no has recibido a Cristo en tu corazón, abre tu corazón, dile yo quiero conocerte Dios amado, quiero experimentar ese perdón tuyo y ser tu hija y tener una nueva vida en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre en el nombre de Jesús en esta mañana, te damos gracias Señor, por estas madres Señor que están viendo este video, que han escuchado la palabra Señor, venimos clamando que a través del perdón tuyo Señor, tú las hagas tus hijas, las des una nueva vida Señor, traiga restauración, sanidad a su corazón, a su alma Dios eterno en el nombre de Jesús, que el otorgar perdón, misericordia, venga sanando en este momento Señor sus corazones y esa paz tuya Señor pueda llegar a ellas, sabiendo que si vienen Señor leyendo, conociendo tu palabra Dios, ellas van a poder tener el consejo para sus hijos, van a tener una nueva relación con ellos, una relación de amor Dios eterno, te damos gracias Padre, las bendecimos en el nombre de Jesús, oramos para que tu Espíritu Santo las guía a toda verdad Señor amado y pueda Señor ellas tener ese cambio que necesitan Señor, bendecimos a sus hijos, de igual manera oramos para que sean sanos Señor y que sea tu Espíritu mi Dios amado, volviendo el corazón de los hijos a los padres y el de los padres a los hijos Señor, trae restauración Señor, trae sanidad Padre, lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús mi Dios amado y te damos gracias por la palabra que nos guía Dios eterno, gracias Padre, queremos invitarte si tú has aceptado al Señor que puedas congregarte con nosotros, ahí en la página de Facebook está la dirección, los teléfonos para que puedas informarte, ahí hay información que va a ayudarte para que tú puedas venir y congregarte y poderte conocer y puedas reunirte con nosotras para bendecir tu vida, para orar por ti, gracias Señor, ahora vamos a orar por las peticiones que tenemos y vamos a dar espacio a nuestras hermanos, gloria a Dios, Padre celestial, gracias Señor, en el nombre de Jesús Señor le damos las gracias por este privilegio que usted nos concede de estar esta mañana Señor intercediendo por nuestros hermanos enfermos Señor, yo Señor Señor en el nombre de Jesús voy a interceder por la hermana Roxy Beltrán, Señor yo pongo en sus manos a esta hermana Roxy Beltrán, yo no sé de qué está adoleciendo pero usted si lo sabe Señor porque para usted no hay nada imposible ni nada oculto Señor, yo le ruego en el nombre poderoso de su hijo amado que llegue al hogar de esta persona Señor de Roxy Beltrán y que ponga su mano santa y poderosa en ella Señor y que esa enfermedad por la cual ella pide oración Señor sea echada fuera en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús le ordenamos que deje libre ese cuerpo cualquier enfermedad que la esté atormentando, gracias poderoso Señor en el nombre de Jesús, estamos confiando que mi hermana Roxy va a ser sana y va a testificar de las maravillas que usted hace en cada uno de nuestros hermanos que solicitan oración, así también Señor vengo orando por la hermana Jenny de Quentanilla, Señor igualmente Señor no sabemos de qué está adoleciendo pero usted sí lo sabe Señor, por eso confiadamente llegamos al torno de su gracia a través de la oración Señor suplicándole Padre Santo que envíe esa bendición a ese hogar, a ese lugar donde ella se encuentre Señor, que ella pueda sentir papito lindo su presencia, su participación Señor, que ella sienta que esta oración Señor está llegando al torno de su gracia y está recibiendo esa sanidad que está necesitando por favor santa espíritu de Dios manifieste en la vida de mi hermana Señor, por favor Señor en sus manos la ponemos Señor confiando Señor en que usted ha prometido Señor que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús con fe lo vamos a recibir y nosotros creemos en sus promesas porque sabemos que son fieles y verdaderas también Señor estoy intercediendo por el hermano Edgar Molina papito lindo por favor Señor una vez más suplicándole que llegue a este hogar Señor y que toque ese cuerpo Señor es el lugar donde él tenga la enfermedad que usted lo revise desde su planta sus pies hasta la coronilla Señor un jaló papito lindo por favor en el nombre precioso de su hijo amado nosotros declaramos que él va a ser sano en el nombre de Jesús declaramos que va a ser sano echamos fuera toda enfermedad que él tenga y creemos Señor creemos en su favor divino Señor creemos en su poder Señor para usted no hay dificultad Señor usted tiene poder para sanar toda enfermedad y sabemos que su amor y su misericordia es grande Señor por eso confiadamente estamos declarando Señor que estas este hermano y las dos hermanas anteriores Señor declaramos que van a recibir el milagro que están pidiendo en el nombre poderoso de Jesús declaramos que ellas son sanas gracias amén y amén gracias Señor señor en estos momentos te pedimos Señor Jesús que tú bendigas a estas hermanos que han pedido estas peticiones Señor tú sabes que desde el instante Señor en que decidieron hacer esta petición desde ese momento y tú ya estás sobrando Señor y en esta hora Señor te pedimos por Mauricio Medina Señor que tomes control de su vida Señor en tu nombre Señor yo sé que tú eres el médico que tenemos por excelencia tú eres el que tomas el control de todo Señor permite que nuestro corazón se decida Señor Jesús a que este hermano pueda recibir su sanidad Señor Jesús por favor Señor obra en ese corazón Señor que esa fe viva Señor en su vida Padre Santo Señor también te pedimos por no de mí de flores Señor llega Señor donde esta hermana Señor Jesús y que estas células Señor sean restauradas en tu nombre Señor toma control Señor de sus piernas de todo su ser Padre que sus piernas tomen las fuerzas necesarias Padre para que ella Señor Jesús se fortalezca Padre en el nombre de Jesús te lo pedimos en tu nombre por la hermana Noemí Señor que llegue Señor una palabra de bendición de tu fortaleza a la vida de ella Señor en esta mañana toca ese cuerpo de Dios Padre declaramos como dice tu palabra que por tus llagas fuimos nosotros Señor Señor tú pagaste el precio es tu palabra Señor es tu palabra Señor Jesús tú te llevaste las enfermedades a la cruz del calvario y gracias Señor gracias Señor por todas esas promesas que son para nosotros Señor gracias también te pedimos por hermana Cecilio Pleité Señor ayúdale Señor a mi hermano Señor a que pueda salir adelante Señor llegas Señor y toca Señor y tocas Señor y tocas Señor y tocas Señor y tocas Señor esa enfermedad no importa como sea y en que lugar esté Señor tu Señor sabe bien todo Padre y en el nombre de Jesús estamos declarando sanidad para estos hermanos Padre gracias Señor por todo lo que tú has hecho y esperamos en ti Señor y esperamos en ti Señor Señor amén gracias Señor amado gracias Gloria a Dios Padre amado venimos a pedir por estas hermanas Señor que nos han pedido que oremos por ellas Señor te venimos dando la gracias Señor por estar aquí con nosotros Señor venimos pidiéndote Señor y suplicándote Padre precioso que bendigas y sanes a la hermana Elva Vargas Señor amén guárdala Señor dele dele fuerzas para soportar cualquier cosa que tenga no sabemos Señor pero llega a tu casa Señor llega a su cuerpo Señor y dele fuerza Señor En el nombre de Jesús se lo estamos pidiendo, Señor. Bendice a toda su familia también, Señor. Y todo lo que ella le pida, Señor, concédasela, por favor, Señor. Padre bendito, le damos gracias por esta hermana, Señor. También vengo orando, Señor, por la hermana Araceli Arriola. Señor, llega a esa casa, no sabemos que tiene, Señor, pero ella ha pedido oración, Señor. Y la bendecimos y estamos suplicándole a usted, Señor, que la sane de cualquier enfermedad que tenga, Señor. En el nombre de Jesús se lo estamos pidiendo, Señor, que la guarde, la proteja y bendiga a toda su familia, Señor. Gracias, Señor, por todo. Se lo hemos pedido todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Padre. Estamos también orando, Señor, por sanidad para Fátima Soto, Señor amado. Fátima Acosta, Rubén Rivera, Dios amado. En el nombre de Jesús, Señor amado, creemos en tu palabra, Señor. No podemos poner nuestras manos donde ellos están, Señor, pero que sea tu mano poderosa, tocando sus cuerpos, Señor, para que sean sanos en el nombre de Jesús. Ahora mismo, Dios todopoderoso, declaramos sanidad y hablamos, Señor, para que sean sanos en el nombre de Cristo Jesús, Dios todopoderoso. Oramos por fortaleza, mi Dios eterno. Padre, hay familias que han perdido seres queridos y estamos clamando que tú traigas, Señor, esa fortaleza, ese consuelo, Dios, que llenes todo vacío, Señor, en su vida, Dios todopoderoso. Que, mi Dios, tú hagas huir esa tristeza, ese dolor, sabiendo, Dios amado, que todos llegamos, Señor, un día para presentarnos ante tu presencia, Dios eterno. Te bendecimos, Señor, y que rogamos que traigas esa fortaleza, esa paz, Señor, sabiendo que están en tu presencia, Dios, sus seres queridos, Padre. Les bendecimos, Señor, y te damos gracias, porque tú, Señor, los sacas adelante, Dios, tú quitas ese pesar, Señor amado. Es natural el luto, Señor, en los momentos, Señor, de la muerte, pero tú vienes trayendo consuelo a través de tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Padre amado. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Dios, nos alegramos de que nos hayan sintonizado, estaremos cada semana, si Dios lo permite, llevando una palabra del Señor y sigue sintonizándonos y estaremos orando cada día para que el Señor traiga respuesta a tus necesidades, si no las has hecho llegar, puedes hacerlo. Y si no, siempre oraremos para que cuando tú nos veas, el Señor obre milagros. Él es poderoso para hacerlo, si tú crees en Él. Te invitamos a que sigas viéndonos y escuchándonos. Que Dios te bendiga.